Y en Aguas Buenas sigue el progreso con Luis Arroyo Aguas Buenas es el mejor, no volvamos al pasado Luis Arroyo es un gran líder y eso te lo ha demostrado Aguas Buenas es el mejor, no volvamos al pasado Luis Arroyo es un gran líder y eso te lo ha demostrado Un buen administrador que por el pueblo ha luchado Una obra que se ve, un líder garantizado Porque sabe trabajar y eso queda demostrado No demos un paso atrás, no volvamos al pasado Ahora mi pueblo está mejor, con Luis Arroyo se ve el progreso Ahora mi pueblo está mejor, con Luis Arroyo se ve el progreso En el pueblo de Aguas Buenas, se ve el progreso Seguimos leyendo pa'lante, con Luis Arroyo Porque sabe administrar, se ve el progreso Ahí se ve y se ve el progreso, con Luis Arroyo Y en Aguas Buenas seguimos con Luis Arroyo Y en Aguas Buenas seguimos con Luis Arroyo Y en Aguas Buenas seguimos con Luis Arroyo A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de univo casino Tremenda pinta, oh, es cookie Negativo a positivo Es la verdad y siempre te lo digo